El Comité de Farmacia y Terapéutica del Hospital de Clínicas funciona con una integración que incluye a la dirección del hospital, un coordinador general y luego a representantes médicos, delegados de los servicios clínicos, además en químicos farmacéuticos del servicio de farmacia del hospital y una secretaría técnica. El objetivo es lograr un uso racional y costo efectivo de los medicamentos y de todas las tecnologías que involucra el uso de medicamentos. De alguna forma el Comité lo logra mediante un asesoramiento basado en evidencia y de esa forma lograr este objetivo de que sea racional y costo efectivo. El Comité se reúne cada 15 días, se elaboran actas de esas reuniones y cuando se requiere la colaboración de expertos en alguna temática en particular, se los convoca para ese tipo. Racional y costo efectivo implica que sea útil para los fines que busca. Logrando el menor gasto, le logre el mayor impacto y eso permita poder tratar a más pacientes del hospital. Asesora profesionales y asesora también a la dirección del hospital y participa dentro de ese asesoramiento en todo lo que es el proceso de los algoritmos terapéuticos y de los protocolos y procedimientos de terapéutica del hospital. Implica también una tarea muy importante que es la accesibilidad a los medicamentos, cómo nuestra población de nuestro hospital accede de mejor forma a lo que necesita.